Es decir, nos hemos venido a creer muy importantes. Obviamente ha habido en nosotros eso que se llama engreimiento, orcullo, irritabilidad. He ahí impaciencia, he ahí varios defectos. La impaciencia es un defecto, el engreimiento es otro defecto, la autoimportancia, sentirnos muy importantes. He ahí otro defecto, el orgullo, sentirnos muy grandes y ver con desprecio al mozo que nos estaba sirviendo. Todos esos motivos nos hicieron comportarnos en forma inarmónica. De paso, hemos descubierto varios yoes que deben ser trabajados, comprendidos. Habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo del engreimiento, habrá de comprendersele totalmente, habrá de analizarsele, estudiarsele, habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo del orgullo, habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo de la autoimportancia, habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo de la falta de paciencia, lo que es el yo de la ira, etc. Es un grupo de yoes. Cada uno debe ser comprendido, por separado, estudiado, analizado. Tenemos que aceptar que detrás de ese pequeño e insignificante suceso se esconde un grupo de yoes y que esos, naturalmente, están activos. Hay que estudiarlo a cada uno por separado, porque dentro de cada uno de ellos está embotellada la Esencia, es decir, la Conciencia. Entonces hay que desintegrarlos, aniquilarlos, reducirlos a polvareda cósmica. Para desintegrarlos tendremos que concentrarnos en la Divina Madre Kundalini, suplicarle, rogarle, los reduzca polvo, pero primero habrá que comprender un defecto, pongamos la ira, y luego, después de haberlo comprendido, entonces rogar a la Divina Madre Kundalini, la elimine. Después comprender la impaciencia, suplicarle a ella, elimine tal error. Después comprender la autoimportancia. ¿Por qué nos creemos importantes? Si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo de la Tierra, ¿en qué basamos nuestra autoimportancia? ¿En qué la fundamentamos? Realmente no hay un basamento para nuestra autoimportancia, porque nada somos. Cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la Tierra, que somos ante el Infinito, ante la Galaxia en que vivimos, ante esos millones de mundos que pueblan el espacio sin fin. ¿Por qué sentirnos autoimportantes? Así, analizando cada uno de nuestros defectos, los vamos comprendiendo. Y defecto que vayamos comprendiendo, debe ser eliminado con ayuda de la Divina Madre Kundalini. Es obvio que habrá que suplicarle a ella, que habrá que rogarle, elimine el defecto que uno vaya comprendiendo. En una escena, pues, de celos, forman parte varios yoes. Tengamos otra escena, una de celos, por ejemplo. Incuestionablemente, es grave eso. En una escena de celos, entran también varios yoes. Y un hombre encuentra de pronto que su mujer está hablando con otro hombre, en forma muy inquérito, en fin. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sentirá celos? Posiblemente que sí. Le formará pelea a la mujer, es claro. Pero, si observamos esa escena, ahí hubo celos, ira, amor propio. En varios yoes, pues, la decisión del amor propio, se sintió herido. Los celos entraron en actividad, la ira también. Cualquier escena, pues, cualquier acontecimiento, cualquier evento, debe servirnos de base para el autodescubrimiento.